hola y bienvenidas de nuevo a este su canal yo soy Pili Hernández la brujiza mayor y en esta ocasión me vas a acompañar a bordar un motivo que va en este espacio de aquí es una ardilla estamos bordando el 2020 pandemic sampler y espérame no encuentro mi dedal deja agarro otro para no tardarme en buscar ya sabes que yo uso dedales de estos que son de plástico de estos en color blanco y me lo pongo en este dedo siempre y bueno vamos a utilizar el dmc 433 es este café ven yo pensé que en la tela nos iba a distinguir pero la verdad es que sí entonces pues bueno vamos a comenzar a abordarlo déjame acomodar poquito la cámara la siento muy baja tengo aquí mi libreta de los secretos mira y aquí de este lado tengo mi computadora porque pues desde ahí estoy copiando el gráfico ya sabes que no imprimo yo nada y bueno me voy a posicionar es desde este zapato de aquí tengo que bajar seis puntadas 1 2 3 4 5 6 6 puntadas libres y después empiezo en la séptima y bueno ya sabes que mi método es este de inicio de la labor mira este método que yo tengo ya te lo enseñado en vídeos anteriores con mis técnicas y todo lo que yo yo hago para terminar y este iniciar una labor aquí el hilo está muy enredado y la aguja la alcancé a sacar pensé que que estaba jalando el otro pedazo del hilo pero no y bueno esto sí te lo recomiendo cada cierto tiempo procura estar desenredando tus hebras más si trabajas en dos de dos a más hebras cuando tienes sólo una hebra pues no creo no no creo que se que se te enrede o así la verdad es que hablo desde el total desconocimiento porque como sabrás yo siempre bordo a dos hebras entonces pues bueno y este listo aquí está bueno y pues vamos a comenzar lleva cuatro puntadas aquí este y bueno te platico que aquí en donde yo vivo este de repente hay días que llueve y eso desencadena a que haya muchos mosquitos y ahorita que ya es noche este hay mosquitos rondándome pero bueno esas son otras historias ya sé que de repente empiezo a platicarte una y otra cosa así como que voy de un tema a otro sintonizón pero bueno es parte de esto no de los borda conmigo que este mientras platico aquí contigo tú estás bordando tomas este tiempito para ti para tu bordado o este si también estás haciendo el aseo de tu casa de haciendo de la la comida lavando los trastes la ropa o así pues ahí me tengas de de fondo y que nada más escuches el el chisme y bueno voy a ver cuánto me dejan estos mosquitos estar aquí un rato este pero bueno como te digo estas son esas son otras historias y creo que ni siquiera estaba enfocando la cámara pero bueno se quedó con el autoenfoque de ahorita que comencé a grabar y bueno pues aquí ando estoy bordando como te digo es como una ardilla este entonces es lo que pretendo hacer en este vídeo contigo y bueno te platico que mientras estaba navegando por internet específicamente en youtube me salió como recado recomendado el canal de una chica que se llama fernanda que vive en pakistán dirás que anda haciendo una mexicana hasta allá pues es que ella encontró el amor verdadero a lo que ellos platican en este este te voy a platicar desde lo que ellos platican son el amor de la vida de cada uno se conocieron ella este viajó a pakistán allá se casó con con su aladín así le dice al esposo y pues ahorita está viviendo allá el primer vídeo que yo vi de ellos fue este donde está mostrando ella su casa en pakistán que prácticamente es la casa donde viven los suegros las cuñadas y pues ella y el marido obvio y este yo de primera impresión como que se me vino a la cabeza para las que somos mexicanas este las casas típicas que hay en este las comunidades ya sea indígenas o no indígenas aquí en méxico como casitas muy austeras que solamente tienen lo necesario y así y ella sale diciendo enseñando su cocina allá no se utiliza cocinar de pie entonces cocinan en el piso no tienen mesa de comedor porque todo lo hacen en el piso comen en el piso y así o encima de las camas y otras camitas que hacen que no recuerdo cómo se llaman y pues este ella sale muy feliz este explicando todo lo que hay en su casa mostrando todos los lugares de su casa el baño y cómo es que consiguen el agua y todo eso y se me hizo una chica como muy auténtica porque pues ella habla así pues normal este no es cosa del otro mundo lo que sí me sacó de onda fue los comentarios que le pusieron que quien estando también en su país se iba a ir hasta allá que porque lo hizo que a una casa súper fea que humilde y no sé qué un buen de cosas de mensajes así como muy feos y ella en el siguiente vídeo sale diciendo que ella y es feliz ella tiene el amor de su vida es un muy buen hombre un hombre trabajador y pues que esos mensajes pues que ni van ni vienen y que ella al estar en otro país con otra cultura total totalmente diferente la hizo reconocer que acá en donde vivía pues como quien dice vivía en la gloria porque pues acá tenía servicios bien en su casa y cosas así y que ella dice que ahora el vivir allá la hace comprender que no se necesitan muchas cosas para ser feliz y para vivir bien entonces eso me gustó mucho el decir así como de pues de verdad no necesitas muchas cosas y de hecho cuando ella presenta la cocina dice que no necesitan muchas cosas que lo único que les importa o que a ella le importa es tener que comer y tener algo caliente en su en su plato que ya lo demás pues ya es como que como quien decir extra entonces eso me cayó súper bien de ella porque pues es una chica bastante alegre y así y pues me gustó mucho este seguí viendo vídeos de su vida allá en pakistán allá en donde vive sale que que va como al tianguis como al mercado así todo cerrado porque ya la pandemia ahorita está muy fuerte entonces está todo cerrado y me dio así como cosa o gracia y que llega al cómo se llama al tianguis está todo cerrado pero por ser ella mexicana o más bien extranjera los dejan entrar al tianguis obviamente todo estaba cerrado y se reúnen varios hombres ahí para verla porque pues obviamente se ve distinta a las mujeres de pakistán entonces eso se me hizo así como gracioso porque todos le preguntaban de dónde eres qué haces acá por qué viniste bla 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 y estaban sorprendidos de que ella estuviera allá después vi otro vídeo en donde platica su esposo cómo es que la conoció y todo y él dice que él ni en cuenta ni enterado estaba de dónde estaba méxico que él no sabía ni siquiera que méxico era un país ni ni nada y mucho menos obviamente de donde ella es del estado en en de donde ella nació pero a qué voy con esta plática que ellos se conocen por internet se casan ella se va para pakistán cambia su estilo de vida completamente porque pues obvio allá es una cultura muy diferente exageradamente diferente y que ella ha entendido que con poquitas cosas vive mucho mejor vive bien le dio prioridad a lo que realmente importa allá donde está ella la familia de él la recibió muy bien se quieren mucho allá por tradición este los hombres se quedan en casa de los papás y ahí llevan a la esposa creo una cosa así platicó y pues ella está ahí en la casa de ellos este solamente tienen dos habitaciones la habitación donde duermen ellos y la habitación donde duermen los papás y las hermanas de él o sea que están todos juntitos en un mismo en un mismo cuarto cosa que acá pues vean los moscos como que acá no es tan común o no sé la verdad este pero si me me dejó un buen sabor de boca eso que dijo que con pocas cosas ella puede vivir bien que no necesita tanto y así que le da prioridad a más bien a estar bien con su esposo y pues al vivir bien prácticamente nada más que los vídeos que hace este no sé si es por el tipo de cámara o el internet no sé como que se vende de baja calidad pero eso le da como un sentido más al vídeo como que te lo hace como más así como más nostálgico no sé cómo explicarles este porque se ven así las las imágenes como no de muy alta calidad no pero creo yo que lo que es el lo valioso es el contenido no tanto la la imagen porque luego de repente oigan escuchen mi súper raqueta les digo que hay mosquitos aquí este me dirás que porque no pongo alguna cosa para ahuyentarlos pero te recuerdo que todo eso me da alergia entonces mi mejor opción es la raquetita esta entonces pues sí me aventé varios vídeos de ella me gusta su forma su manera de repente me gusta ver vídeos de mexicanas mexicanos que se van a otros países ya sabes rutizán es una mexicana que vive en japón también veo a dana dana lucía la puedes buscar ella es una rumana que estuvo en méxico y se casó con un mexicano y ahora el esposo anda en rumanía ahora esta otra chica que se llama fernanda anda en pakistán y así y y me da como mucho así de decir guau hasta dónde andamos los mexicanos andamos triunfando en en todas las partes del mundo y y ese tipo de vídeos me gusta me gustan mucho este también veía vídeos de otra chica ella era peruana pero creo que está no es en pakistán creo no me acuerdo en dónde pero pero igual ella cambió su religión todo todo lo cambió por por el esposo este ahí sí es es diferente pero ella es peruana la verdad es que ya no me acuerdo ahorita cómo se llama ya sabes que yo no pongo atención en todos los detalles pero si si me gustan ese tipo de vídeos de ver que los mexicanos andamos conquistando el mundo a lo mejor de otros países igual pero como yo soy mexicana pues me enfoco en los mexicanos este y pues me gusta ese tipo de vídeos que nos dejan una una enseñanza este o que sin querer podemos viajar ahorita con todo esto de la tecnología a muchísimos muchísimos países y escucha ve que ahorita ni modo se tiene que ir a allá con san pedro este ya se me olvidó lo que te estaba diciendo no ya se me olvidó y bueno siempre ya ya me acordé que podemos viajar a otras partes del mundo con nuestro dedo y nuestro teléfono computador o lo que tú quieras este que puedes visitar diferentes culturas y aprender de ellas obviamente que estaría súper padre tener los millones y millones en el banco y poder viajar a cualquier parte del mundo del mundo sin que nos estorbe el que no tenemos dinero para hacer las cosas pero ahorita con todo esto que está pasando además suma le eso que pues yo por lo menos no soy multimillonaria entonces me toca simplemente viajar por medio de los vídeos de hecho acabo de ver un vídeo en donde está esta mexicana que se llama rutizan bueno rutí este está con unas panorámicas del monte fuji ya sabes que el monte fuji está en japón y pues se ve súper bonito veo la la como hay aquí me equivoqué sí ya no sé qué estoy bordando ya ves de repente me centro tanto en el en el chisme que se me olvida lo del bordado pero ya ya me recuperé este ver su emoción que está platicando del fuji las las imágenes las panorámicas y todo eso también me me gusta bastante me equivoqué mira estas no van así ya ves te digo me centro tanto en el chisme que luego hago puras lo que eras pero ya está ahí no lo pude sacar listo ya acerqué un poquito más la cámara porque sentía que estabas muy lejos y que no estabas viendo nada de lo que yo estaba como no me avisaste por eso es que me equivoqué no te creas es bromis entonces este a ver ya vamos bien si hay no estos músculos no me dejan si escucha este es mi raqueta y más a esta hora y en esta casa siempre pasa eso déjate platico este cada que es tiempo de lluvia se llena de mosquitos como no tienes una idea y antes se venían más mosquitos porque toda la parte de atrás de la casa y de todas estas casas que están en línea aquí en donde yo vivo eran milpas parcelas terreno para sembrar entonces cuando había la siembra pues obviamente hay agua hay agua estancada y así y era mucho más fácil que se generaran los mosquitos entonces me acuerdo que así se escuchaba como que es así de tantos mosquitos que había sí acá de repente como que se me olvida cómo es que va pero bueno este y si lo que te digo es eso de los mosquitos y ahora todas esas parcelas ya se terminaron porque pues hicieron un centro comercial pero de todas maneras se siguen generando los mosquitos muchísimo ya ahora tengo que comprarme otra vez mi repelente ya sabes que en algún momento hace un tiempecín hace un tiempecito unos añitos ya me pico un mosco con dengue y estuve cerca de irme allá con san pedro a rendir cuentas y entonces ahora cada que me pican los moscos cada que me pican los moscos quieras que no me da un poquito como de de nerviosito por lo mismo porque no quiero que me vuelva a pasar lo mismo y volver a sentir esa sensación de de tener temperatura casi que de 40 y luego que se me bajaba la temperatura al punto de sentirme como si estuviera acostada o dentro de un de un congelador y así este estuvo súper feo esa vez no me acuerdo si te lo he platicado ya o si te lo platiqué solo por encimita la verdad es que no me acuerdo o no me acuerdo si te lo platiqué en el vídeo en donde te digo lo de mi columna la verdad es que ya ni me acuerdo recuerda que muchas de las veces yo ya no vuelvo a ver mis vídeos a ver 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ok ya tenemos las 6 así entonces qué voy a hacer le tengo que cerrar aquí sí y aquí me tengo que subir así aquí está así tengo que hacer tres y solamente uno arriba y ya tendría todo lo que es la cola la base las medias cruces si te fijas ya tenemos toda la base y el revés lo tenemos todo 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 en vertical entonces ya lo único que vamos a hacer ahorita es irlo cerrando para terminarle y hacerle las patitas que van acá y listo para tenerlo completado el audio se escuche bien porque ya y ahora sí necesito hacer el plan B con el micrófono y bueno el día de ayer no pude terminar de bordar la pequeña ardillita porque había muchísimos muchísimos muscos la verdad es que llegué al punto de que me enojé de tantos muscos que había porque ya traía mis pies súper picados pero bueno estas son otras historias ok y aquí voy a empezar a regresarme ya a cerrar las medias cruces que dejé preparadas este del gráfico este para irlo terminando aquí como las cruces que van a los lados o sea estas de acá ya las hicimos y cerramos entonces aquí ya no nos va a tocar hacer solamente cruces a lo vertical este y ya pues ya llegando aquí a esto de abajo pues ahí sí ya empezamos a contar y eso siempre busco la manera de que me quede de que me quede la mayoría de las cruces hacia el mismo lado ya sabes para no hacer tanto movimiento mira ya llegó aquí el lápiz conmigo ya lo pongo de ladito ay ups te jale la oreja esto de tener la cámara en medio ya sabes que me hace mucho más lenta pero bueno unas cosas por otras no crees mientras tú veas bien no pasa nada aquí este la verdad es que ya lo llevo muy aventajado no es por nada pero ya lo llevo bastante aventajado la verdad es que me gusta cómo me está quedando tenía mis expectativas te lo voy a hacer bien sincera súper bajitas de este sampler yo dije así como de ay a las dos cruces te vas a aburrir pilar porque este nuestro estilo de bordado nuestro estilo de gráfico este pero la verdad es que no la verdad me ha sorprendido bastante que se borda fácil todos los motivos estos pequeñitos que tiene son interesantes y creo yo la verdad no sé ya sabes que yo de esto de sampler sé muy poquito creo yo que todo esto que está aquí plasmado en este sampler pues son cosas que ha vivido la diseñadora cosas que le gustan a lo mejor puede evocar hasta no sé voy a hablar desde el total desconocimiento desde la total ignorancia de la vida de la diseñadora se me afigura este y vamos a hacer un supositorio un supongando un suponemos me voy a inventar la historia siento yo que estas casas la casa blanca la casa roja son casas que ella vio de pequeña o pudiera ser que hasta vivió en ellas esta pudiera ser la representación de personitas que vivían como en esta villa que recolectaban frutos los animales que hay por allí andaban ve porque hay gallos en el otro lado también este es el otro gallo luego acá abajo tiene pavos reales creo esto los pinitos como que se me afigura que es como una representación como hace cuenta como si fuera un pueblito me explico como cosas representativas de un cierto pueblito no sé es mi idea no me hagas caso simplemente estoy hablando porque tengo boca en este momento entonces es como que la historia que siento yo que quiso contar o la otra cosa es que un ejemplo este es ella su mamá su hermana no sé las comadritas con un gallo a ella le gustan los gatos los zorros las ardillas y así podría ser también la verdad es que no sé o simplemente dijo así como de ah voy a poner esto y esto y esto y esto y lo otro aquí y lo otro allá y listo aunque ciertamente si encuentro una coherencia de las cosas que puso pero es que se me viene a la mente que es como si fuera una como hace cuenta como un pueblito entonces así y luego estas casas como de esas casonas antiguas se me afigura de esas que eran este con techos súper altos porque hacían los muros tan altos aquí en donde yo vivo o no sé si en todo México no voy a hablar a generalizar pero por lo menos aquí donde yo vivo las casonas de antes eran casas súper altas con los muros altísimos súper gruesos porque se utilizaban los tabiques de adobe que son tabiques entre comillas los vamos a poner tabiques este que son de como si fuera como te diré pues si de eso de adobe como burdamente como si fueran de lodo me explico y eran súper altas este las casas tenían vigas vigas de madera y lámina en el techo y las hacían altas por lo mismo de las de de hacer las casas frescas este o estas casas que aquí donde yo vivo en el centro de la ciudad hay casas que que hagan de cuenta que tú las ves solamente y es una puerta y una ventana y eso quería decir que eras ya de alta alcurnia la puerta alta una ventana y el muro así súper largo tote arriba rematado pudiera ser con cantera con algún remate de alguna otra cosa porque aquí donde yo vivo hay mucha cantera a nuestro alrededor entonces y sobre todo cantera rosa es de la que más se utiliza este esas casonas antiguas en donde tú entrabas un pequeño recibidorcito así haz de cuenta aquí la puerta un pequeño recibidorcito aquí generalmente con plantas unas dos tres sillas como para recibir a la visita como para no dejarla entrar a la parte de atrás así y luego ya de aquí hagan de cuenta que se abría así y eran los patios interiores y todo todo alrededor eran cuartos la cocina el baño el cuarto de fulanito de fulanita bla 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 me explico ese tipo de diseño eran los que había antes ay aquí no sé por qué le cerré si tengo que bajar en la misma dirección ay ya sé para no sacarle la puntada aquí la voy a hacer este de ese tipo de casas son de las casonas que hay aquí en donde yo vivo y sobre todo en el centro de la ciudad muchas ya están destruidas obviamente pues ya ha pasado muchísimo tiempo no les dieron el mantenimiento correspondiente entonces pues ya están como algunas destruidas son las más viejitas hay otras que las han convertido en restaurantes obviamente manteniendo la arquitectura y el diseño del lugar este y más en el primer cuadro de la ciudad porque pues ya se consideran como patrimonio me explico entonces este de hecho fuimos a comer a un restaurante y hagan de cuenta que pues es una casona antigua y cada uno de los cuartos hagan de cuenta que los adecuaron como para que tuvieran diferentes estilos como diferentes sensaciones para que tú entradas y dentro del cuarto estuvieras así como que todo en tonalidades rojas y las sillas y las mesas en negro y te vas al otro y es el patio interior en donde todo está perbolado o sea con domos y para que se vea la luz y ese tipo de cosas ay perdón ese restaurante la verdad es que me gustó muchísimo nada más hemos ido a comer una vez ahí y creo que así se llama el restaurante La Casona este tipo de casa se me figura así por eso yo te decía que la la simetría la proporción y todo como que no estaba bien porque pues si es una super mega puertota y luego unas ventanitas super pequeñitas pero como que esa situación como que me evoca a eso aunque creo yo que es como más estilo estadounidense porque aquí arriba la mayoría de las veces los dejan como un ático el cuarto de los tiliches que por lo menos aquí donde yo vivo eso no se utiliza no se utilizan los techos así como este este y mucho menos que adentro o sea otra habitación no eso no se utiliza aquí es la azotea y punto en donde tienes tu tinaco tu tanque del gas tu tu este como se llama el otro el del agua caliente como se llama tu termosolar el que calienta el agua y listo y una que otra casa les tenemos el penthouse a los animalitos a los perritos otras las la usan como zona detendido o sea detendido de la ropa y así este estilo es como muy norteamericano de que dejan el ático y todo eso y estoy hablando desde el total y absoluto desconocimiento ok este pero si si la la forma de bordar un sampler y sobre todo este la verdad es que si me gusta mucho yo te voy a ser sincera creí que era mucho más pequeño hasta que escuché en una plática que dijeron ah es el el gráfico que está súper grande y que lleva muchas cosas y yo así de ups en que nos hemos metido pero la verdad es que es bastante sencillito bordar y este yo a veces digo quiero bordar tal y tal y tal cosa y me siento y lo hago me explico aquí como te dije pues bordé todos estos el mismo día estos cuatro porque pues son relativamente sencillitos ahorita aquí conmigo pues me estás acompañando a bordar la super ardilla esta aquí aquí en mi casa o por donde yo vivo no hay ardillas creo que solamente donde están los parques y árboles un poquito más más grandes la verdad no sé allá en Estados Unidos sí que que veía bastantes ardillas aquí donde yo vivo especialmente no aquí lo que se ven son los lagartijos y eso sí me dan la asca los lagartijos para que te platico una vez estaba lavándoles la cubeta donde les pongo el agua a mis perros antes les ponía un trastecito pequeño porque pues nomás eran dos perros y estaban más chiquitos entonces con poquita agua estaba bien pero ahora que ya son los cinco pues les tengo que poner una cubeta de esas que de repente usamos para trapear esa cubeta es especial para ellos no se utiliza en ninguna otra cosa más que para agua para los perros entonces pues me tocó lavarla y yo estaba muy agustamente lavando la ¿cómo se llama? la cubeta cuando agarro con la jícara con el botecito para agarrar el agua que voy viendo un lagartijo y salí corriendo hacia el otro lado y yo no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser que asco que asco que asco que asco y yo changos y ahora quien pueda defenderme y pues como estaba yo sola pues quien me iba a defender más que yo sola y yo guácala estaba casi que me vomitaba y yo así parecía ahí loca yo sola gritando yo creo que si me escucharon mis vecinos y yo ay no que asco la verdad es que si me dio bastante asco este tipo de animalitos me dan asquito y ese de pero bueno al final me armé de valor y dije con que no me vaya a saltar eso me imaginaba que me iba a saltar y que me iba a poner yo a bailar el jarabe tapativo así quitándome la lagartija de encima y así ese tipo de animalitos no me gustan no les tengo miedo pero les tengo como asquito así de y te digo por qué por la sensación de su piel como que me dan me dan algo ahora acá que tengo perros puedo agarrar a los perros pero te digo que solamente me gusta agarrar a mis perros y al máximo que es el perro de familia de donde están mis papás ya tienen al max mi hermana le puso maximiliano pero pues le decimos max máximo maxecito maxecín y así o diría el guagua o sea el perro este y si como que aún eso de yo y los demás perros como que no de hecho cuando iba a la casa de una amiga tiene una chihuahua no sé si todavía la tenga pero ya tiene muchísimos años con ella y era de que yo llegaba y le decía vente tu tía pili no te quiere y yo y uuuh que ni se me acerque ya cuando tuve los míos pues así como de meh pues ya que y vean ya ves entre plática y plática hemos terminado vean ya nada más voy a aquí a rematar voy a rematar acá porque en el otro lado tengo muy poquito espacio para rematar mira y ni siquiera se va a notar en donde y listo tenemos la poderosísima ardilla está muy bonita me gustó se me hace muy curiosita este es el revés mira aquí si me quedó por ningún lado el revés porque pues te digo que hacía una línea y me regresaba y bajaba otra línea me regresaba y bajaba y así he tratado que el revés sea lo más limpio y prolijo posible pero pues x y aquí está así es de que pues bueno ya ya he terminado el avance este ya en el en el grupo de facebook punto por punto y en y sobre todo en el evento de este sal dentro igual del grupo de facebook y ahí verás cuántas cruces cuánto avance hemos tenido hice la casita como te dije la floresta y estos motivos de acá ahora lo que voy a hacer es ponerme a hacer y adelantar un poquito del marco porque ya me va a quedar todo lo que va aquí abajo de marco pero si quería como primero este aventajar aquí adentro para ya nada más ir bajando me explico y pues si aquí ya lleva otro motivo creo de flores aquí en esto pero bueno ya yo voy a continuar aquí llevo un poquito más adelantado de este lado lo que es el borde pero igual lo bueno es que ya terminé las dos casitas que son en las que creo que más tiempo te vas a llevar si es que todavía no lo comienzas hubo varias que lo empezaron por la casita roja como para irle aventajando siento yo que ellas pensaron que estos motivos más pequeños eran mucho más rápido que obviamente sí entonces iniciaron por las casitas y bueno ya aquí me queda un motivo de este lado de acá y aquí los motivitos que lleva aquí abajo pero bueno esa ya es otra historia y bueno pues yo me despido soy Pili Hernández la brujilliza mayor no olvides suscribirte en un botoncito rojo que está por aquí abajo a un ladito está una campanita pícale ahí para que te lleguen todas las notificaciones pero si youtube no te avisa recuerda que yo subo videos los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana hora centro de México el sábado te espero en el en vivo en instagram y el domingo te espero en el en vivo aquí en youtube a las 8 de la noche también hora centro de México yo nada más te digo que te prepares para todo lo que se viene en junio estoy súper mega ultra emocionada aún es un secreto no te pienso platicar hasta que ya veas los próximos videos pero por lo pronto disfruta estos avances espero que tú hayas bordado muchísimo en este rato que estuve aquí contigo y si lo dejaste solamente para descansar pues también está bien ok y bueno para ya no hacer esto tan largo porque como dice Ana me enredo como una persiana yo te dejo este al final te dejo mi cara por aquí el canal de mi hermana por acá y los dos videos anteriores por si es que te perdiste alguno no olvides dejar tu like si es que te gustó el video y nos vemos en el próximo bye 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 bye